Vámonos, 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 vámonos ¿Qué chucho? ¿Solo quedan ellos? Si, yo sé, verga Voy a subir del otro lado No están, no los veo Aquí están Aquí están, que chucho, llame Ahí voy, verga Sí, 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 acercáte, acercáte Ellos están concentrados en mí ¡Me evadaron, me evadaron! ¡Abajo está! ¡Abajo está un árbol! ¡Abajo está! ¡No, mamá! ¡Atrása tú! ¡Buena! ¡Huevo a la verga! ¡Chierachimano, ahorita! ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Huevo a la verga! ¡Puta que nervios, misaos! ¡Puta que nervios! ¡Ah, su perra madre! ¡Ahí vamos, carote! ¡No, si va! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, la gran puta! ¡Puta, si estaba bien nervioso! ¡Es que eran tres, verga! ¡Y yo le estaba disparando! ¡Puta, pero yo no sé por qué no moría, cerote! ¡Por eso me fui para arriba y puta madre sí conseguí una buena posición a la verga! ¡Puta, grasa, cerote! ¡No, mamá! ¡Ocho kills, siete! ¡Ah, huevo! ¡Nada mal, nada mal! ¡Puta, estuvo de ahuevo, cerote! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Puta, todo, todo! ¡A la verga, cerote! ¡Puta, si yo pensé que no la iba a matar, cerote! ¡Puta, yo solo vi cuando se... ¡Qué buena esa, verga! ¡Ganamos, cerote! ¡No, chigues, hasta estoy temblando todavía! ¡Es que sí, todavía vamos a esa mierda! ¡Vos, es que yo no sé qué putas! ¡Yo no sé por qué! ¡Le estaba disparando y disparando y disparando! ¡No moría el cerote! ¡No moría y no moría! ¡Lo había batido! ¡Su amigo bajó! ¡Lo revivió! ¡Y le seguía disparando! ¡Vos cerote y no moría y no moría! ¡A ver qué putas! Yo no sé si eran tres o algo así Porque yo bajé a uno Yo bajé a uno Es que yo... Y luego maté a su amigo Todos, solo quedábamos cuatro Vos, que de a huevos, cerote Ganábamos al fin una vez Buena Vos, pero... Vos, pero esta vez sí jugamos bien de a huevos, cerote Desde que subimos al estadio y toda esa mierda Sí Pajas, yo dije Este pisado se lo van a echar ahorita desde el último Pero sí estuvo de a huevos, cerote Puta madre, en serio Que no me lo creo Vos, y sin pajas Yo dije Este cerote se lo van a pisar Sí, no, no, no Buenito Cuando subió Me agaché para recargar Y cuando salió Me lo chismeó Porque no tenía ni escudo Y ya con esa Es que sí, bueno Como te dije Yo no sé qué putas Como otro, le estaba dando Y dando Y dando Y no, mi huevo Solo, solo hacía que quebraba placas Pero yo creo que el pisado Que solo Ese pisado Solo estaba así como que Estaba ahí Como que recargando placas Ya ni estaba viendo si Yo le daba, ok Pero no, no, no Buenísimo Vamos No, mamá Todo de agüeo Vos, me dieron un arma Es el Es la AN-94 La nueva que agregaron Ves que está en la esa mierda De El pase de batalla Sí No sé si a mí me dieron algo No creo Ni vi No sé si